DECEN 6 Gracias. 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 Miren. Ya nos faltan unos cuerpos más y convirtemos la harina. Muchas gracias. El dojo de artes marciales tradicionales estilo Kasama, se supone que lo abrió uno de los parientes lejanos de Jin, aparentemente el dojo lo abrió una descendiente de la madre de Jin Kasama, puede que me restara para la inmensidad, bien, tal vez encontremos algo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Asuka Kasama? ¡Vamos! Joder, su madre, tómala No has de golpear a la querida Wifi Lama algo mecanical El tiempo se nos va de las manos amigos El tiempo se nos va de las manos Asuka Kazama Ya te he visto antes ¿Pretendes destruir este dojo? Espera, eres miembro de este dojo Intenta hacerte algunas preguntas Hablaremos después de que te haya dado una paliza Vamos Ay no, me voy a bajar un buen No, me voy a bajar un buen Benzira Benzira Mmm Ahora sí Asuka Kazama, instructora provisional del dojo Fue capaz de proporcionarnos datos relevantes en lo respectivo A Jinka Saman No entiendo que quería decir Cuando afirmaba que quería plantear a Jin Tal vez quiso atar Que sería una formulación más lógica Ya que a la tarde quedaría inmovilizado Ok amigos Ya completamos una fase Vamos para Laboratorio de Martínez de Ciencias Tecnología G Alguna idea de la que nos espera Se confirma que tenemos durante un laboratorio de investigación de la corporación G No hay más información Entonces tenemos que improvisar No hay más información Aquí es donde nos tenemos que ver la sacrodómica No hay más información ¿De dónde viene de esos marcianos? Toma la marcianito Toma la papa Acabando el modo campaña Seguimos con la saga del modo arena de Tekken El 6K Bueno Nero Es suficiente ¿Quién diablos eres? Eso dice que hayas guardado ¿Y cómo es posible que hayas guardado la seguridad? No sé utilizar en tus problemas de personal ¿Qué tal si nos dejas Que la chica se vaya? No va a poder ser Es un miembro patente de nuestro equipo Creo que no vamos a poder solucionar amablemente Prepárate Hijo de su madre Hijo de su madre No es tan difícil, créanme 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 veamos ya completamos esto de aquí y completamos acá vamos al complejo número 4 muy bien amigos vamos a ver qué sucede después 2 2 2 2 D-MAX Ahora sí, viene lo chido Así dice Luisito Comunica En serio Pero prepárense Aquí viene lo mejor, lo único Y lo más padre que he visto En serio, amigos Aquí viene Ha comenzado Si lo he confirmado por satélite Las unidades apostadas en la puerta principal Y las que están dispersas por el periodismo De la base se ha inmovilizado Las fuerzas de la corporación G parecen hacer lo mismo Sí, espero y que estén listos Para cualquier contingencia ¡Vamos! 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 Con la suerte a nuestro favor Pero vamos a ver No se venda con mi waifu mecánica Primero verde, blanco Y ahora azul con negro No se suspensión No se suspensión Toma la papá Cuéntanos lo que pasa Cuéntanos lo que se pasa Sobre G No saben a lo que se están No saben No saben a quién se le están preguntando ¿No? Sí, pero tengo un objetivo Y nada más impedirme cumplirlo ¿Eddie Gordo? Primero a la del arma 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 oro ven sí sin perdernos toda la vida en muchas veces en este juego aunque ya amigos ya enfrentamos a el diario de lisa la operación de ataque doble conocida como operación géminis ha sido activada en la batalla contra la unidad número 4 de las fuerzas especiales de que force muchos de los muchos fueron extremidades mis sensores son activos detectan el olor a la muerte al fin conseguimos la clave del inicio del arma conocida como nancy mi 84 j me pregunto si tendremos la oportunidad de usarla muy bien amigos vamos a ver ya completamos con él le damos falta yulachak muy bien amigos ya tenemos casi todos los niveles completados muy bien amigos hasta aquí les vamos a dejar por ahora no olviden darle pulgar arriba compártelo si utilice si es la primera vez que ven mis vídeos y si están suscritos se activan la campanita de notificaciones amigos esperaremos hasta 30 de mil o más adelante hasta que nos lleguen no olviden que sea en abril a finales de abril o menos de mayo no se sabe todavía pero hasta ahora sólo esperaremos terminar pronto quédense en casa amigos por favor esta cuarentena va a terminar lo más pronto posible pero por favor quienes se casa cumplan con las reglas de salud y seguridad como siempre estoy aquí el negro susa y viciéndoles hasta entonces amigos y amigas de legion gamer fin de la transmisión fin de la transmisión fin de la transmisión